La reestructuración de las zonas de la Confederación Suramericana de Rugby ubicó a Colombia en la zona A, es decir que a partir de 2018 competirá con los mejores del continente. Hicimos una revisión nuevamente de ese formato del torneo y bueno, fue aprobado por unanimidad, así que bueno, Colombia bienvenida a competir en el primer nivel de Sudamérica. La idea es formar un campeonato con los seis equipos más competitivos de Sudamérica, por eso después de ganar la zona B dos años consecutivos, pero sin superar el repechaje, Colombia hará parte de este grupo donde tendrá que hacer un gran esfuerzo para mantenerse. Bueno, surgió la idea de hacer un torneo que le denominamos el Seis Naciones Sudamericano, donde van a competir al mismo nivel los países que están, digamos, un poco más desarrollados y aquellos que están un poco más abajo, pero la idea es que estos puedan crecer, digamos, que los países que tengan un mayor nivel de desarrollo traccionen a aquellos que están ahí con buenas intenciones y que necesitan un pequeño tirón más para poder llegar a ese nivel. El criterio que más influyó en la Confederación para Ascender a Colombia es el crecimiento de la disciplina que ha tenido el país en los últimos cinco años. Hemos visto de la manera en que ha trabajado la Federación el compromiso que tiene con sus dirigentes y los miembros de su junta directiva y los voluntarios, y hemos visto los resultados también que ha tenido en el desarrollo. Con esta noticia crece la posibilidad de que el próximo año los Pumas de Argentina visiten nuestro país, hecho que se conocerá cuando se publique el fixture de las Seis Naciones Sudamérica, como se llamará la competencia.